¡Sonsensual! ¡Ahí! Y este es... ¡Mil súper! ¡Mil súper! ¡Mil súper! ¡Súper mejor de un hombre! ¡El corazón de Socipes, Maldonado! ¡Maldonado! ¡Hí enfora sucio! ¡Maldonada! ¡Erenera! ¡Ámame las acciones! ¡Maldonado! ¡Corasón! ¡Sensual! La gente de la U, un saludo a la gente de la U Eso, eso, eso Se me sería mi roncín, cambiura No te burlas de niño amor, tu cariño fue tanto él Pero yo te juro que no te puse a recordar Te burlas de niño amor, tu cariño fue tan cruel Pero yo te juro que no te puse a recordar Comraste con mi amor, tu valor hacia mi querer Para siempre yo te creo, más recuerdo de tu amor Comraste con mi amor, tu valor hacia mi querer Para siempre yo te creo, más recuerdo de tu amor Porque un clavo siempre salga a otro clavo Ya no tengo que sufrir por tu cariño Porque un clavo siempre salga a otro clavo Ya no tengo que sufrir por tu cariño Ahora tengo un nuevo amor, si a mi me quiere Un cariño muy sincero y verdadero Ahora tengo un nuevo amor, si a mi me quiere Un cariño muy sincero y verdadero Un cariño muy sincero y verdadero Un cariño muy sincero y verdadero Con tu amor ocupo tu lugar Y ahora estoy muy feliz Oye Perima Sabatías y Ruth ¡Van conmigo! Y Sabatías y Juan Te burlaste, niña, amor Tu cariño fue tan cruel Pero yo te juro que no te voy a recordar Te burlaste, niña, amor Tu cariño fue tan cruel Pero yo te juro que no te voy a recordar Tu jugaste con mi amor Tu valoraste a mi querer Para siempre yo te creo, más recuerdo de tu amor Tu jugaste con mi amor Tu valoraste a mi querer Para siempre yo te creo, más recuerdo de tu amor ¡Cantamos! Porque un clavo siempre saca otro clavo ¡Y eso! Ya no tengo que sufrir por tu cariño Porque un clavo siempre saca otro clavo Ya no tengo que sufrir por tu cariño Ahora tengo un nuevo amor Que a mi me quiere Un cariño muy sincero y verdadero Ahora tengo un nuevo amor Que a mi me quiere Un cariño muy sincero y verdadero Oh, 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 oh Ahora tengo que sufrir por tu cariño Ahora tengo un nuevo amor Que a mi me quiere Un cariño muy sincero y verdadero Ahora tengo un nuevo amor Que a mi me quiere Un cariño muy sincero y verdadero Un cariño muy sincero y verdadero Saludos para Milagros Flores Salud, salud Un clavo saca otro clavo y dice la canción ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡